Comenzamos al 2018 con todo, con un sorteo increíble. Estamos sorteando nuevamente, sí, un iPhone X. Bueno, Martín, y alguna cosita más, ¿no? Alguna cosita más. Todo esto gracias a una aplicación que está súper interesante y que te vamos a contar a continuación. ¡Comenzamos! Bueno, ahí vamos y que sea lo que Dios quiera. ¿Pero qué te pasa, Martín? Te estás mareando y todo. Es que me pongo nervioso, Ana. Cada vez que tengo que entrar en la aplicación de mi cuenta bancaria me pongo nervioso. ¿Es realmente un suplicio que me cobran de más que no entiendo los gastos? ¿Qué pasa acá? Bueno, Martín, pero yo tengo la solución para ti con una aplicación que te agrupa todas tus cuentas bancarias, todos tus gastos y además te lo pone de una forma clarísima. ¿Y cómo es eso, Ana? Bueno, la aplicación se llama Fintonic, es totalmente gratuita y ahora te lo vamos a ir explicando un poquito más para que te entiendas bien y no te pase lo que te acaba de pasar con la bolsita. Ah, ya me acabo de acordar. Básicamente es una aplicación de finanzas que lo que hace es optimizar tus gastos. Digamos que nosotros tenemos nuestros gastos del banco, nuestras tarjetas y demás, pero siempre nos agarra dolor de cabeza como a mí, que me hiperventilo, Ana, cada vez que pienso en todas esas cosas y un poco te lo agrupa y te va dando información para poder organizarlo y estar muchísimo más tranquilo. Pero además, Martín, no es una aplicación cualquiera, sino ha sido la aplicación ganadora de Google Finanzas y ya la utilizan más de 500.000 personas. O sea, no estamos hablando ahí de cualquier cosa que te han puesto en la Google Store y ya está. Ojo, porque estaba viendo también acá y parece que está muy bien valorada, así que además lo que tenemos que aclarar es que es gratuita. Y ahora vamos a empezar un poquito a comentar así en detalle para qué sirve y cómo podemos sacarle partido. Por ejemplo, Martín, a las personas como tú que se han pasado la raya a final del 2017 comprando regalos o yendo a hacer un cafecito, una cervecita y todo eso, le va agrupando los gastos y los puede ver detalladamente para que luego no le pase como a ti lo de la bolsita. Bueno, básicamente lo podemos agrupar de dos formas. De forma automática, ya el sistema te lo va dando, o también manual podemos agrupar los gastos según nuestra conveniencia. Por ejemplo, vos, Ana, podemos sacar un listado acá de todo lo que gastamos cada vez que salimos a tomar cerveza para que tomes cerveza y resulta que estamos gastando demasiado, Ana. Estás rozando el alcoholismo, te diría. No, no, ¿cómo puede ser eso, Martín? Después de las cenas tan ricas que te hago de noche vieja y eso. Quedó buena, quedó muy buena. Pero bueno, desde Fintonic nos dicen que puedes ahorrar más o menos 5.000 euros al año, aunque yo estoy seguro de que si recortamos un poquito ahí entre cafecito y cervecita, podemos ahorrar tranquilamente unos 10.000, Ana. También te ayuda a tener a raya a tu banco, que no se pasen con las comisiones porque recibes un aviso también cuando te entran recibos, descubiertos y todo este tipo de cosas que son bastante engorrosas y que a ti te ponen tan mal. Claro, te envía notificaciones directamente. Por ejemplo, muchas veces el banco se hace el listo, ¿no? Y por eso también hay que desconfiar un poco de la misma aplicación del banco porque nunca te va a decir, eh, te estamos cobrando doble. Y lo hacen, muchas veces hacen comisiones duplicadas y demás. Así que podemos tener toda esa información que nos va enviando y nosotros ya directamente, en vez de tener que acceder, vamos recibiendo a través de notificaciones, ese tipo de cosas. Como por ejemplo, ¿cuándo se vence el seguro del coche? Muchas veces nos olvidamos de ese dato y después renuevan automáticamente. Entonces dijimos, ay, perdí la oportunidad de conseguir un descuento. Martín, ¿cuándo se caduca tu seguro de coche? Creo que era mayo. Y aparte de eso de recordarte cuándo vence el seguro de tu coche, por ejemplo, te puede contratar o buscar seguros con las mejores condiciones o incluso préstamos para ahí facilitarte un poco más la vida. Y ojo, porque esto es interesante. Básicamente hace una comparación, por ejemplo, entre 50 entidades y te va recomendando cuál de ellas puede ser la que mejor te va. Y además te hace un estudio, según tu cuenta bancaria, según nos comentan, que básicamente lo que permite es decirte, ¿cómo va...? Que estás poniendo cara rara. No, no, ¿cómo te cataloga tu banco? O sea, voy a pensar, ¿soy un mal cliente? ¿Soy buen cliente? Yo tengo seguro un red alert ahí. Cuidado, cuidado con esto. Eh, no, y esto de los bancos es verdad. Vos trabajabas, señor. Yo trabajé en un banco tres años además y os lo puedo decir que es 100% verídico. Así que bueno, te recomienda y te dice un poco en qué nivel estás. Y además, ojo, porque esta aplicación y esta empresa no es un banco. Básicamente es una aplicación, es un servicio que sirve para tener a raya ahí a todos estos que se hacen los locos y cada vez más, ¿eh? Ojo. Y llegados a este punto, Martín, lo que la gente se estará preguntando es que si esta aplicación es segura. Porque claro, te está viendo movimientos de las cuentas bancarias, cómo van tus finanzas, si eres rico, si eres pobre, si gastas mucho, si gastas poco, si consumes mucho alcohol. Saben demasiado de mí, Ana. Siempre estos detalles, estas informaciones son muy privadas. Así que lo que te podemos decir desde aquí es que básicamente, además de las excelentes valoraciones que tienen, esta gente lo que hace es encriptar en 256 bits la información para que esté bien privada y bien segura. Además no almacena datos personales y los usuarios se mantienen completamente anónimos. Lo único que te pide es tu correo electrónico y las claves de acceso a tu banco. Pero ojo, son las claves de acceso para poder chequear la información y ningún tipo de nada de transacciones ni nada por el estilo. Desde la aplicación no se puede hacer ni movimientos ni compras ni absolutamente nada que signifique quitar dinero de tu banco. Además tiene también un acceso seguro que nos permitirá un poco más de privacidad. Sí, lo podemos hacer desde el PIN o desde sistemas como el lector de huellas o el Face ID. Así que si ya tenés la edad suficiente como para tener tu cuenta bancaria y demás y saber un poquito manejar estas cosas, lo que nos preguntamos es ¿vale la pena probarlo? Bueno, yo creo que realmente es interesante. Si eres como Martín, sobre todo te digo que sí porque es un auténtico desastre. Sí, realmente me pongo de muy mala leche cuando tengo que estar chequeando todo este tipo de cosas. Me pongo frenético. Si no fuese por Ana estaríamos muertos. Tecnolautas, del no por hecho. Pero Ana, ahora tenés competencia. Sí, yo reconozco que sí. Además me he quitado un peso de encima con Fintonic. Así que si todo eso no te sirve para probarlo, esto te va a servir porque la gente de Fintonic está regalando directamente un iPhone X. Sí, el segundo que vamos a regalar en Tecnonauta. Y para poder participar lo que tenés que hacer es descargarte la aplicación, registrarte y acceder poniendo, ojo, el código Tecnonauta en el lugar que te vamos a indicar ahí. Atentos porque el sorteo lo realiza directamente Fintonic y va a durar hasta el viernes día 12. Nosotros haremos un vídeo con los resultados, con quién es el ganador del iPhone X el sábado día 13 y con los resultados que nos pase Fintonic. Y vamos a aclarar esto porque si ya lo sabes, ya has visto algunos vídeos sobre Fintonic que lo han hecho muchísimos otros canales, esta gente tiene la aplicación en distintos países puntuales. Por ejemplo, en España funciona. Cuando vinieron y nos dijeron, vamos a hacer el sorteo de esta forma, nosotros nos dijimos, bueno, muchachos, que acá somos más, miren todos los que tenemos atrás. Bueno, entonces los pudimos convencer y entre un esfuerzo de ellos y nuestro, no solamente se va a regalar este iPhone X, que todo el mundo ya tiene que estar entrando ahí en la aplicación para poder participar, sino que también para el resto de gente, seas de España o de fuera de España, vamos a hacer un sorteo. Aparte. Aparte, en las próximas horas de un bichito que realmente, ya no sé si de valor está más o menos igual, pero de prestigio, ojo, porque qué pedazo de regalo una Nintendo Switch. Así que muy, pero que muy atento a todas nuestras redes sociales porque vamos a activar el sorteo y los primeros en entrar van a tener muchísimas, pero muchísimas más posibilidades. Y fundamental, controlar nuestros gastos. Así que sí, señor, a descargar la aplicación, a registrarte. Poner el código Tecnonauta, que si no, no vas a poder participar, ya que estás controlando tus gastos, llevarte también un iPhone X por la cara. Y también, obviamente, suscribirte a Tecnonauta, activar la campanita y todas esas cosas que ya sabes para participar de los sorteos y tener la mejor información del mundo mundial en lo que respecta al mundo Tecnonauta. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Fuerza a todos!